Hola, soy Melisa Serrano, organizadora de las charlas TEDx Altamira Women, y ya nos estamos preparando para nuestra segunda edición, y quiero darle la bienvenida a una de nuestras speakers, que es Rodríguez Flores. Rodríguez es Presidenta y Directora General de la Fundación de Amigos y el Adolescente, y además es especialista en proyectos de atención psicosocial. ¿Cómo estás, Rodríguez? Hola, Melisa, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad, gracias por estar aquí en esta tarde caraqueña, maravillosa. Y bueno, sí, soy Rodríguez Flores, y desde hace nueve años creé junto con un compañero, Omar Várquez, la Fundación Amigos y el Adolescente Fundamat, como es conocida por todos hasta ahora. Y bueno, durante toda la vida he estado dedicada a lo que es el trabajo social, y soy especialista en proyectos sociales de atención psicosocial para las personas más vulnerables de las zonas de los barrios, sobre todo de Caracas, pero también he trabajado en el interior del país, en el estado del Tamacuro, con los indígenas Guarao, he trabajado en el estado Zulia, y estuve tres años viviendo en Angola, África, también con desplazados de guerra, mujeres y niños. Con una vasta experiencia, Rodríguez, de verdad que tu currículum, además de impresionarnos, también nos conmueve. Por eso hemos decidido también invitarte en esta edición, y que además tiene un planteamiento que nos parece fundamental para continuar trabajando en abrir espacio, no solo para mujeres, sino también que en el mundo haya equidad. ¿Cómo respondes este ahora qué desde tu rol? Mira, mi rol primordial es la educación. Soy licenciada en educación, profesora por vocación, y yo creo que desde nacimiento, y ese ahora qué se me ha planteado durante muchas veces en mi vida, ¿no? Cuando estaba pequeña se me planteó ahora qué. Realmente a mí no se me planteó, se le planteó a mi papá, pero de alguna manera yo cuando estuve investigando y sobre todo analizando esa pregunta para exponerla en el text Altamira Women, me hice consciente de que ha sido como una constante en mi vida esa pregunta, ¿y ahora qué? Porque me he visto abocada en muchas situaciones en las cuales he tenido que quedar como pendiendo de decir en que o continuaba hacia adelante, echaba pasos hacia atrás, o simplemente llanamente me quedaba sentada donde estaba. Y eso le pasa a muchas personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres de nuestra sociedad venezolana y de nuestra sociedad latinoamericana sobre todo, en las cuales se nos quedan, se nos plantean esas tres opciones, que son las tres opciones del cerebro rectil. O sea, me quedo paralizada, huyo o peleo a ver cómo salgo de la situación. Y entonces por mi situación en que pasé socialmente, pertenecía a una familia que la pasó muy mal, y que, como voy a decir en mi charla, ya a los seis años sabía que había días en los cuales no debería pedir comida. Y siempre era, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Me quedo aquí, me pongo a llorar, me hago víctima, que a veces es la opción que tienen muchas personas. O sea, me hago víctima y me quedo allí esperando que alguien me solucione el problema. Y siempre en todas esas situaciones en las que me he visto envuelta, en el ahora qué, la solución ha sido educación. Ha sido ir hacia adelante buscando nuevas perspectivas, nuevos caminos, y eso me lo ha dado la educación. Y se lo ha dado la educación a muchos de los que he tenido que interactuar con personas en los barrios, en las cuales ese ahora qué se ha solucionado con la educación. Por eso yo estoy absolutamente convencida de que esa pregunta se responde educativamente. O sea, es verdad que en este momento la del país está en una situación en la cual la movilidad social a través del estudio es muy difícil. Sin embargo, el hecho de que la persona se eduque, la persona se capacite, la persona abra nuevas perspectivas, nuevas visiones a través de la educación, se le van a abrir muchos caminos, la infinidad de caminos que tenemos como seres humanos capaces y con esa potencialidad. Yo considero que aún la persona más pobre tiene todas las capacidades y las potencialidades para salir adelante. A veces solamente necesita una oportunidad para que ese ahora qué, no lo deje sentado donde está esperando victimizarse y quedarse a merced de que otro le pueda solucionar el problema. Nosotros son apoyo, pero no son los solucionadores. Los problemas los soluciono yo con mis capacidades, con mis potencialidades, con mi formación, con mi educación, con las oportunidades que se van vislumbrando. Pero esas oportunidades se vislumbran siempre y cuando la persona tenga, haya sido, tenga la capacidad de haberse formado para ver nuevas perspectivas en el mundo. Yo creo que estoy convencida por donde me ha tocado, me tocó en África con personas de rescatar a la calle personas que estaban muriendo de hambre o me tocó en el Delta ver a los niños indígenas, a los jóvenes niños indígenas que por la baja calidad de la educación, personas que podían tener grandes vidas, estaban circuncritos a una situación de pobreza. Y entonces me daba cuenta de que sí, cada vez que se le abría la oportunidad de ver el mundo de manera diferente a través de un proceso educativo, que no solamente estoy hablando del proceso educativo formal, estoy hablando del proceso educativo integral, en el cual la persona adquiere los conocimientos, adquiere las destrezas para ver el mundo, convencida de que la creatividad viene dada por la capacitación y por la educación. Cuando has sido educado, cuando tú has adquirido unos niveles de educación suficientes, la creatividad se dispara, o sea, la creatividad queda muy reducida cuanto menos educación la persona tiene. Por eso yo estoy convencida de que la educación es la transformación de la sociedad, la transformación del individuo. Tengo exalumnos, mira, tengo una exalumna ahorita en un instituto en Irlanda, tengo exalumnos en Washington, y que vivían en La Vega, en unos ranchitos, en unas casas muy pobres. ¿Y qué pasó? Bueno, que se les dio la oportunidad de desarrollar las capacidades que tenían, y no se quedaron esperando que alguien les solucionara el problema, lo solucionaron ellos con el apoyo que les dio la educación, colegios como los de Fe y Alegría, donde me tocó trabajar allá en La Vega. Y bueno, ahí están siendo exitosos más allá de su frontera. Y bueno, ya lo vemos también con la inmigración venezolana, donde hay muchísima gente que le dieron la oportunidad y fue capaz de desarrollar todas las potencialidades que tenía, porque nosotros somos infinitos, ilimitados, solo necesitamos una oportunidad educativa para que nosotros podamos despegar como el avión. Y con estas increíbles palabras que nos ha dicho Rodríguez, pues vamos a encontrar muchas más reflexiones el próximo 7 de diciembre en nuestras charlas TEDx Women, presentadas por TEDx Altamira Women, y la idea es que ustedes también reflexionen, no solamente sobre los temas de educación, sino también sobre la equidad de género. Así que los espero el próximo 7 de diciembre en las salas de Cines Unidos Líder, y también pueden encontrar toda la información a través de nuestra red social arroba TEDx.altamirawomen, y podrán también ver el costo de las entradas y los detalles del evento. Muchísimas gracias, Rodríguez. Muchas gracias, Melisa, por esta oportunidad, y sobre todo hablaste de una cosa que fue la equidad. Y realmente, a veces en la equidad, yo también trabajo con mujeres, pertenezco a un equipo latinoamericano de mujeres afroamericanas, y es otra cosa que estoy convencida de que la equidad la construimos nosotras. También cuando nosotros realmente estamos conscientes de lo que somos, de lo que valemos, y del papel que nos toca ejercer en la sociedad, somos capaces de empoderarnos de nuestro rol, y desde allí poder trabajar el tema de la equidad. Así es, mensajes valiosos, y bueno, nuevamente invitarlos a arroba TEDx.altamirawomen para que compren sus entradas y no se pierdan esta charla con Rodríguez Flores. ¡Gracias!